Comienza la XXVI edición de la Feria de Artes Escénicas y Musicales de Castilla-La Mancha. Esta comienza hoy y se llevará a cabo hasta el día 11 de noviembre, con espectáculos abiertos al público en general y en distintos escenarios. Como cada año, los espectáculos encontrados en este evento son un escaparate. Las representaciones están abiertas al público, pero también están dirigidas a personas dedicadas a la programación cultural. Una feria muy redonda, como digo, que va a acoger a más de 100 programadores. 100 programadores que serán los responsables de llevar esta preselección de espectáculos, selección que ha realizado el director artístico con el resto de la compañía, de unos espectáculos que tienen ya ese plus, ese marchamalo de calidad, que han pasado por aquí y que van a poder disfrutarse en el territorio de Castilla-La Mancha. Y no solo de Castilla-La Mancha, porque también trabajamos para exportar nuestra cultura. Como novedad, esta feria se trasladó a partir de ahora al mes de abril. La última que se va a realizar en este mes de noviembre, ya lo decía el alcalde, volvemos en ese calendario nacional de ferias a posicionarnos de nuevo en abril, porque es lo que nos demandaba tanto las compañías como los gestores. Eso va a facilitar que las contrataciones, que ya son muy buenas en esta feria, los resultados son muy positivos. Tenemos compañías que de la última feria pudieron sacar casi 20 contratos. Ya está abierto el plazo para la próxima edición, que tendrá lugar en marzo para todas las compañías.